Yo sé que saben las cosas Yo sé que la soledad Si a qué huele Es como sufre, pero más fuerte Me acostumbré a sentirme igual El tiempo pasa y no es tan duro No es tan duro como antes Siento que no estará paciente Detrae la puerta No puedo respirar Y deshice recordar De algún modo Alucinación Indecente Día mis mitos Hace esa mañana De su hora sí La gente se muere El amor se acabó Las horas de casa en la piel Ya que sabe la soledad Si cuanto duele, es muy sutil, pero se siente Me acostumbré a sentirme mal El tiempo va sin estar duro, no No es tan duro como antes Siento que me espera paciente detrás de la puerta No puedo respirar, difícil de recordar De algún modo Malos y nación, decente, le diría a mis gritos Hace 10 años nada de eso era así La gente se muere, el amor está acá Las cosas se gastan las horas, me cortan la piel No puedo respirar, no puedo respirar 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 Con la piel, con la piel Con la piel, con la piel Respira Respira Con la piel Con la piel Con la piel Puedo respirar Puedo respirar Me corta la piel Puedo respirar Un post Shad Tu te dices Te dices Puedes respirar